Hola que tal, soy LauliaDGS9 aquí en un nuevo gameplay de Ataque al Prisma Steven Universe Y si, muchos de ustedes me estuvieron comentando en los gameplays anteriores Que si ya había acabado la serie porque le había puesto a mi último video el anterior Le había puesto final, final así, final bust Y no, la cuestión aquí es que el final bust es el final de la historia, final de la historia del videojuego Y como ustedes, yo les pregunté a ustedes que si querían que siguiera acabando todos los portales uno por uno O que siguiera y acabaron los portales pero siguiera el modo historia y al final terminara y acabara los portales Que no había entrado en el modo historia, así que ustedes me lo comentaron, me dijeron que sí, que siguiera la historia Entonces eso es lo que hicimos, vamos a ir comenzando Y a lo que vamos ahorita es que vamos a seguir haciendo los últimos portales Que son estos que ven con signo de interrogación Para que ustedes no me digan, oye LauliaDGS9 por qué estás haciendo otra vez las... No, no estamos haciendo nada más las misiones Sino que vamos a entrar a estos portales como los ven aquí arriba Aquí los van a ver estos que están seleccionados y al cofre también Pero conforme vayamos avanzando, yo creo que iremos de... Miren, por decir, aquí no tenemos nada, nada desbloqueado, solo el cofre Iremos del rojo hacia atrás, del escenario rojo hacia atrás Si quieren que lo haga del escenario morado hacia adelante Es decir, morado, el verde, el naranja, el azul y el rojo O viceversa, coméntenlo aquí abajo Por ahorita lo haremos desde el rojo Iremos a este portal a ver qué tal o qué hay por ahí También les iba a comentar lo que vamos a hacer Ya que se acabó el maratón, maratón Steven Universe Muchos me están pidiendo que haga un maratón de Angry Birds Epic Y de Dragon Ball Shenoverse Que yo se los voy a traer Pero la cuestión aquí es que se van a subir los gameplays diarios Si ustedes los apoyan Es decir, van a tener como un límite, un mínimo Un mínimo límite de 100 likes para que se suba el siguiente gameplay Así que si quieren, más bien yo ya voy a empezar los maratones Y ustedes los tienen que apoyar Y yo estaré subiendo diario, diario, diario Me comprometeré a subir esos Y aparte otros que siempre subo uno, dos o tres Por decir, al día de ayer subí unos tres Vamos a comenzar aquí Hay algo secreto por aquí Y acerca de Steven Universe Quería comentarles que acabo de ver El último capítulo en español latino A donde encuentran a esta gema media rara Bueno, que es como verdosa No recuerdo como se llama ¡Uy! Un cuarto secreto Es una gema como verde Que está tratando de iniciar de nuevo Al... Genial Al... ¿Cómo se llama este lugar? Es como la crianza de gemas A donde crean muchas gemas ¿Cómo se llama? Si saben cómo se llama Coméntenlo aquí abajo Genial Que es el... Que es como un kinder o algo así Le llamaban Pero ahí crean a las gemas Y lo que... Lo que... Garnet Amatista Y Perla Querían era evitar que Llegaran otra vez las gemas ahí Porque ellas quieren destruir a los humanos Por supuesto Y... Y seguir creando más gemas ahí Pero no para el bien Sino como que para la guerra Así que... Realmente estuvo muy buena Y también estuve viendo el piloto El piloto de Steven Universe El primer capítulo que salió Para cuando se creó esta serie Esta bonita serie Y está realmente muy genial Tiene una animación un poco más... Más suculenta Que la que tiene actual Steven Universe Pero... Aquí necesitamos una llave Pero realmente está muy buena Así que vamos a acabar con estos hombres Y vamos a usar... Me estuvieron pidiendo que usara mucho a Garnet Así que vamos a usar a Garnet Y también me dijeron que... Las fuera aumentando los ataques Ya que... Ya no estamos jugando en el modo historia Así que yo creo que... Cada turno vamos a ir subiéndole una... Un modo de experiencia Saltamos turno y a defendernos Mochuelos Mochuelones Joder Oye, oye Ya me acordé que estos pegan duro Y bastante Cuidado Ahí estamos Mochuelón Atento Joder Siempre nos la lían Vamos a usar a... Perla Y como les digo En el capítulo piloto Perla se ve muy distinta Como la vemos ahora Garnet y Amatista Se ven más o menos iguales Pero con otro look Por supuesto Y se ven realmente muy geniales También me dijeron que usara la estrella blanca Así que voy a seguir sus consejos Recuerden cualquier consejo Que quieren que yo use Coméntenlo aquí abajo Vamos Mochuelos Vamos Muy buena Muy buena Mochuelillos Y Les digo Estuvo Estuvo genial Realmente no había visto Ese capítulo Y cuando lo vi Me quedé anonadado Así que Estuvo genial Que hicieron una serie Me hubiese gustado Que siguieran La serie Con ese tipo De animación Que es un poco Más Más detallada Pero tenemos que comprender Que con ese tipo De animación Tardarían más En salir los capítulos Cuidado Joder Así que Realmente El capítulo Mi parte favorita De ese capítulo Fue cuando Steven toca Con el ukulele Su canción De las gemas de cristal Somos Las gemas de cristal Está genial Está muy genial Esta versión Y vamos a atacar Con Perla Vamos Mochuela Ahí estamos Una más Adiós Muy buena Mochuelones Estamos que Ardemos Vamos a revivir A todos Subimos de nivel Por supuesto Me dijeron que Subiera la suerte Subo la suerte Mochuelos Ustedes Ustedes deciden Que se sube Mejora de No La mejora no Armonía Suerte Subimos también Vamos Garnet Y Espero con muchas ansias Los nuevos capítulos En español Por supuesto Si Porque Tengo muchas ganas De Es que en inglés Me gustan Me gustan verlos Pero en español Siento que Tienen un muy buen doblaje Y realmente Está muy suculentón Así que vamos a subir El ataque Y Vamos a darles A las chicas Un desayuno Porque se lo merecen Estas mochuelas Vamos a ir Por aquí Por aquí entramos Por aquí no hay nada No hay nada Por aquí Tampoco por acá Entonces regresamos Aquí es a donde entramos Vamos a Uy Dios Estos hombres No se vienen Con nada Así que vamos a darles duro Porque se lo merecen Estos mochuelos Así que vamos a acabar Con este hombre A ver si podemos acabar Con nuestro ataque especial De Perla Vamos Vamos Perla Muy buena Se le está quitando bastante Le quitó bastante Saltamos turno Y a defendernos Mochuelones Muy buena Ahí estamos Joder Muy buena Ahí estamos También Me comentaban mucho Que cuando iba a subir Un nuevo capítulo De Hora de aventura Y de enredos En el tiempo Como saben Esos Esos gameplays Específicamente Hablando De Enredos En el tiempo Se van a subir Enredos En el tiempo Pero conforme Lleguen a los 100 likes Por supuesto El último gameplay Y De acerca de Hora de aventura Estoy jugando Estoy jugando Ahorita La El modo Historia Para Llegar a donde Nos habíamos quedado La última vez Y poder Y seguir continuando Con el modo historia Así que Solo denme un poco De paciencia Y yo Yo creo que En estos En esta semana Que viene Yo creo que Ya estaremos Subiendo El El Modo historia Así que Solo denme un poco De paciencia Y estaremos Subiéndolo Con todo Porque realmente Ese gameplay No lo quiero dejar A medias Porque Está muy bueno Y como saben Fue El Primer El Número uno De ese gameplay Fue el primer gameplay Que subimos A este canal Así que Realmente Tenemos como Un aprecio Uy muy buena Ahí estamos Joder Casi nos da Tentos Ahí estamos Mochuelones Vamos a usar Al ataque De Perla Es que este ataque Está genial Hasta creo que Le podemos dar A los dos Vamos Si Mochuelones Vamos a usar Una estrella Blanca Como ustedes lo pidieron Y vamos a usar El ataque De Amatista Si 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 Porque hay que usar Más sus ataques Vamos Mochuelos Ahí la tienes Mochuelillo Yo creo que si Lo hubiese podido matar Pero para eso Tenemos a Perla Vamos Ahí la tienes Mochuelón Muy buena Y a defendernos Mis queridos amigos Muy buena Ahí estamos Ahí estamos Excelente Y Vamos a acabarlo Con Perla Que Se nota que Quiere acabar Esta cosita Vamos Ahora Ahí estamos Mochuelos Decimos Y vamos a ver Si podemos encontrar Alguna Algún lugar secreto Por aquí Como saben Ustedes me estuvieron pidiendo Que investigara Cada uno de estos lugares Y por supuesto Que los voy a estar Investigando Recuerden apoyar Estos Oh Que es esto Insignia de Garnet Aumenta Todas las estadísticas De Garnet Oh amigo Si amigo Vamos a equiparla Vamos a quitarle esto Del fuego Si Y vamos a equiparle A Garnet Su insignia especial Eso está excelente Ya veo Por qué querían Que viniera A estos lugares Porque hay cosas Muy suculentas Y esta También no la había visto Insignia de Amatista Aumenta Todas las estadísticas De Amatista En 15% Así que Yo creo que Esta dice Insignia de Inmunidad Insignia de Lágrima de Rose Para revivir Esta la quitaremos Y colocaremos La insignia de Amatista No sé si tengamos Aquí la insignia De Este es suerte Veneno La insignia De Perla Todas nos nos faltan Muchas insignias No quiero dejarla así Así que vamos A darle Espera Espera No la coloquemos No la coloquemos Mocholos Aquí estamos Ya me iba a ir Sin colocarla Ahí estamos Mocholillos Y vamos a seguir Dándoles Estuvo genial esto No Que bueno que lo encontramos Joder Este hombre Viene con todo Vamos Mocholillos Y a darle duro Uy Se me olvidó Darles vida A las chicas Pero no se preocupen Porque tenemos Aumento de ataque Vamos a atacar con Si vamos a atacar Con Perla Primero Para Para acabar Con Joder Debí de atacar Con Garnet Por los escudos Porque tiene sobre escudos Esta cosita Pero no preocupar Que aquí vamos a usar Una fruta Estrella Especial Así que vamos a Vamos a usar a Garnet Y el rompe escudos Vamos Muy buena En la estrella Genial Ahí estás amigo Y ahora vamos a usar El ataque Amatista Para usar Y ver su poder Vamos 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 Muy buena Ahí la tienes Mochuelo Ahí la tienes Saltamos turno Y a defendernos Uy No lo vi venir No lo vi venir Joder Pero si nos quitó Bastante Bueno Vamos a Usar a Garnet Si vamos a usar A Garnet No No hay suficiente Ok Nos pasamos a defender Ahí estamos Defensa mochuelos Para tener más puntos Y no liarla Joder Esto está mal Lo dice Ok Vamos a darle a este hombre Antes de que se ponga su escudo Como saben Es muy fácil De que él Otorgue su escudo Regenere su escudo De nuevo Así que vamos A saltar turno Y a defendernos Ahí viene otra vez Este tío Creo que le hemos liado Ahí un poco Tú puedes Tú puedes Cuidado No es suficiente En serio Entonces vamos a usar A Matista Vamos A Matista También viene El último capítulo De a donde sale A Matista Y el padre De Steven Joder No ¿Cómo no? Bueno Una Una que sea Que sale el padre De Steven Y a Matista Que están limpiando Como su Desván Su Un 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 lugarcillo Que tienen ahí El padre de Steven Y La cochera Que se llama Cochera Y Realmente Se ve que Tiene una Tuvieron O tuvieron Algo que ver En su pasado Ellos dos Se veía como Como algo Celosa O molesta A Matista Porque Lo culpaba Al padre De Steven Por haber Quitado La atención De Rose Hacia ella Y esta Esto es muy interesante Porque a Matista Se convierte En Rose Y Steven Lo ve y como que Se queda un poco Anonadado Lo siente Siente fuerte De ver a su madre Y ver Verla reflejada En a Matista Pero Realmente Espero que hayan visto Que hayan visto Ese video Y no les esté arruinando El capítulo También Así que Antes de hablar De cualquier cosa Yo creo que voy a decir Alerta de spoilers Porque si no Al rato me van a decir Laudit Yo no había visto Eso Joder No había visto Ese gameplay Vamos a darle vida Vamos a darle vida También a A Matista A Garnet Perdonar Y ahora No hay suficientes No hay suficientes Puntos Pero si tenemos A Matista Vamos a Matista Muy buena Mochuela A defenderlos Este hombre Es el más Es de los más rudos Que hay Este Porque siempre Nos la lía Porque se pone su Tiene mucha defensa Y nos la lía Siempre Así que vamos a usar A Perla Vamos Perla Y Vámona Adiós amigo Y ahora usamos A Garnet Garnet Para romperle los Escudos Uy casi En el punto Y ahora usamos A Vamos a usar A Perla Para darle A este hombre Ahora Uy 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 Cerca Mochuelones A defendernos Ahí estamos Mochuelo Muy buena Está genial Y Vamos a usar Esta estrella Súper genial Y ahora Vamos a usar El ataque especial De A Matista Vamos Ahí lo tienes Mochuelón Uy Sal de fuego Muy buena Ahora Por aquí Habrá algo Escondido Mochuelones Nada Si Un cofre Para la llave Debe de ser Si en efecto En efecto Mochuelones Y aquí no hay nada Escondido No Vámonos entonces De regreso Por aquí Ya no había nada Ya lo checamos Abrimos esta puerta Secreta Secreta Secretuda No hay nada Por aquí Mochuelos Y ahí estamos Mochuelones Muy buena Así que Yo creo que aquí Lo dejaremos Estos gameplays Serán un poco Más cortos Pero con su apoyo Y Sus comentarios Sus likes Y todo ello Estaremos subiendo Si llega a los 100 likes Rápido Se subirá rápido Este gameplay Así que El siguiente gameplay Yo creo que lo estaremos Subiendo rápido Porque esta es la serie Que más han estado apoyando Aparte de Cardworlds Y de Enredos en el tiempo Y de Google Ball Así que Espero que les haya gustado Vamos a casa Y realmente Me Me encanta Que estén apoyando Estas series Ya saben que Steven Universe Es uno de mis Personajes favoritos Miren 70% Y nada más Nos falta El siguiente portal Así que No olviden Dejar su like Comentar Compartir Y nos vemos En el siguiente Gameplay de Ataque al Prisma Steven Universe Muchas gracias Muchas gracias Por el apoyo Muchuelos Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.